Señor juez, le pido por favor que me escuche. Mi padre, Arturo López, trabajaba como empleado en una playa de estacionamiento en el microcentro. Una tarde, un joven encontró una marca en la pintura de su auto y acusó violentamente a mi padre por lo sucedido. Le dio un tremendo golpe en la cara y lo dejó inconsciente. ¿Cómo te enteras de lo que sucede con tu papá? Recibo una llamada, que era mi mamá avisándome que papá estaba internado, que estaba en el hospital. Cuando llego al hospital, un compañero empleado del garaje donde trabaja me comenta que la situación en realidad empieza con la madre discutiendo con el señor que estaba de cajero del garaje. La madre del agresor. Sí. A lo que mi papá llega, que estaba en otro lado, se mete en la situación para tratar de calmar y apaciguar un poco la situación. Y hasta se puede ver que mi papá apoya el brazo en el mostrador porque estaba teniendo una conversación, porque estaba tratando de calmarle a la señora que estaba en un estado, digamos, de exaltación absoluta. Carlos Manuel Andrés viene por detrás como un cobarde, como el cobarde que es, y le pega. Le pega sin mediar palabra. Dejándolo inconsciente en el momento, siendo él un pibe joven, digamos, con la fuerza que un joven puede tener, varón, contra mi papá, que es una persona que en ese momento tenía 66, hoy tiene 67. Señor juez, a mi papá lo internaron en una clínica. Ingresó con traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento. Aún hoy, más de 10 meses después, sigue internado. Mi papá estaba al borde de la muerte y al principio uno quiere creer que capaz no fue nada y demás, con toda la esperanza de que sea algo rápido y horas después me encontraba pensando en qué iba a hacer de mi vida si lo perdí a mi viejo. Fueron meses de estar así, de incertidumbre, semanas que estuvo en terapia intensiva, que todos los días era ir a la clínica a que nos den el parte con miedo a que te digan hay que operar, o se puso peor, o durante la noche pasó tal cosa. ¿Cómo está hoy tu papá? Papá, el día de hoy sigue en la clínica. Ya va a pasar casi un año. Y bueno, mientras la persona que lo lastimó hizo su vida, él siguió internado en la clínica con rehabilitación, teniendo que tomar un montón de medicamentos para poder pasar la situación, porque el daño fue mucho, fue muy severo lo que le pasó. Tuvo que volver a aprender y a estar aprendiendo desde cero de vuelta un montón de cuestiones que hasta el día de hoy requiere que él esté en una clínica y que no pueda estar en su casa. Señor juez, el joven que golpeó y que casi mata a mi padre estuvo prófugo más de cinco meses. Luego se entregó y hoy ya está libre. Ni siquiera está detenido preventivamente. Carlos Manuel Andrés, al momento del hecho, tenía 17 años, ahora ya tiene la mayoría de edad. ¿Cómo es posible que la justicia, teniendo todos los recursos que tiene, no pueda encontrar a un chico de 17 años? Que es algo que yo hasta el día de hoy me lo pregunto. Llevó más de, no sé, cinco meses, digamos, evadiendo a la justicia, hasta que él tranquilamente antes de cumplir los 18 se hace presente y va a la justicia con la defensa, digamos, para ponerse a derecho después de casi medio año de estar desaparecido. No porque reflexionó y dijo, bueno, me hago cargo de lo que hice, sino por una, obviamente, una conveniencia legal para su favor. ¿Qué decisión tomó la jueza? La jueza en un primer momento le da un plazo de 60 días de prisión preventiva. Sin embargo, a los 30 días de ese fallo se hace una nueva audiencia en la cual, bueno, por motivos que yo no voy a entender ni voy a compartir jamás, la misma jueza decide que termine esos 30 días restantes que le quedaban en su casa. ¿Está libre? Está libre como hace cuatro meses, más o menos. Siguió con su vida normal, haciendo sus cosas, mientras papá sigue internado con la rehabilitación. Agustina, ¿qué esperas de la justicia? Que la sentencia sea la máxima posible. Yo realmente lo espero porque considero que así tiene que ser que él pague por lo que hizo. Que esté preso el tiempo que la ley dice que tiene que estar, que cumpla con esa condena y que pague y que sea responsable por los actos que cometió. ¿Cuál es tu mayor temor? Es que... Es de todo un poco porque es volver a tener que, digamos, revivir todo lo que nos tocó pasar. Y también esto de pensar sobre la justicia. Y es como que quizás con mi familia hicimos de todo, hicimos de todo. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que haya alguna respuesta. Y realmente tengo miedo de que, por así decirlo, nos suelten la mano. Señor juez, mi papá está internado y el salvaje está en la calle. Necesitamos justicia. Que la violencia tenga sus debidas consecuencias de una buena vez por todas. Le arruinaron la vida a Arturo. Se la arruinaron. Pobre Arturo. Qué injusto. Tremendo. Hace diez meses ya, va a ser un año dentro de poco, que está internado. Arturo está aprendiendo a escribir. Arturo habla poco, a veces se confunde. Arturo camina muy lento. Tiene terapia ocupacional, fonaudióloga, todo. No recuerda nada de lo que pasó. Arturo tuvo dos derrames muy grandes, porque uno fue la trompada que le da. Y la otra la caída. Y la otra la caída. El golpe. Entonces, está vivo de milagro y esa familia lo que pide es justicia. ¿Por qué? Porque este chico está suelto. Este hombre, porque ya tiene 18 años, recordemos que era menor cuando pegó esa piña. ¿Y por qué la pegó? ¿Recuerdan que era que tenía una manchita? Pequeño rayón, supuestamente, el auto. Sí. Entonces, ¿ahora qué esperan? Bueno, iba a ser el juicio el 29 de septiembre. Ahora hay otro juez, hubo un cambio de juez. Va a ser aparentemente a fines de octubre. Lo que piden es que sea una condena ejemplar. Lesiones gravísimas es de tres a diez años. Es decisión del tribunal que condena, le da a este joven que no se portó bien, se profugó y que sigue libre. Señor juez. De nada. Pausa.